Solamente Solamente Una vez Amé La vida Solamente Una vez Y Nada Más Solamente Una vez En mi huerto Brilló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega Se entrega El alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando Y cuando Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta La que Cantar En mi Corazón De amarse De amarse De amarse De amarse De amarse ¡Gracias!